Nos encontramos entre la Laguna Salada y la Sierra Cucapá, al poniente de Mexicali. Estamos en lo que se le conoce la Falla de Borrego, es la cual colinda con la Falla de la Laguna Salada, donde se llevó a cabo el sismo de 7.2 grados en la escala de Richter el pasado domingo 4 de abril. En estos momentos nosotros podemos apreciar a nuestra derecha, que sería a la izquierda de ustedes, una fisura, por así llamarlo, en superficie, que viene siendo casi de 2 metros. Debido a la fuerza del mismo sismo. Están con nosotros dos estudiantes de la Universidad de Santa Mónica. Ellos acaban de llegar hace dos días. Hoy, cuando usted esté viendo esto, es jueves, jueves 15 de abril. Estamos ya después de 10 días de que haya ocurrido el sismo. Los compañeros, los estudiantes, están estudiándole los hechos y nos van a explicar levemente esta situación. Vamos a tratar de hacer una traducción aquí con ellos. Lo que se ve aquí no es tradicional movimiento que sería caracterizado por esta área. Usually, es más transformación, así que side-to-side motion. Pero lo que se ve aquí es mucho dip-slip motion, que es mucho vertical displacement. Pero ahora mismo, este es uno de los grandes escarpes en este pequeño valle que podemos ver desde el marco. Si nos hagan más hacia el norte, vamos a ver escarpes que son 13 metros, que creo que es la máxima. Pero una de las características principales de esto es que no es un descanso como este. Si miras hacia ese lado, podemos ver frijos y frijos que sepan por 100 metros, quizás un poco menos. Así que es una área bastante difusa. Pero es bastante inusual para este tipo de tipo. Evan y John Robinson, estudiantes de la Universidad de Santa Mónica, que ya están próximos a graduarse, nos comentan así levemente que ese tipo de movimientos son poco comunes en sismos como este. De ahí que vienen ellos junto con sus maestros a estudiar estos fenómenos, a recabar datos y posteriormente procesarlos para simular, hacer una simulación virtual de estos hechos y estudiarlos detenidamente. Prácticas anteriores a esta explicación nos mencionaban también que permanecerán aquí unos cuantos días y curiosamente en el estudio que estén realizando, prefieren ellos no pisar las grietas para preservar la mayoría del fenómeno como tal, para posteriormente continuar con los estudios. Gracias por ver el video.